Hoy la villa de Baraswain, muy jubilosa, comienza el día. Llena su alma de alegría y santo gozo que da la fe. Elevemos nuestro canto y llena el cielo nuestra prevaria. En el día de la fiesta, el santo apóstol no ha hecho lo que. En los albores de la mañana viene a cantarte tu pueblo fiel. Oh gran apóstol, oye su canto y desde el cielo vela por él. Fue discípulo de Cristo y su doctrina siempre dictaba. Y al final de la jornada, como el maestro su sangre dio. Si sabemos imitarle siguiendo firmes por el camino, puede ser nuestro destino. En los albores de la mañana viene a cantarte tu pueblo fiel. Oh gran apóstol, oye su canto y desde el cielo vela por él. En los albores de la mañana viene a cantarte tu pueblo fiel.